Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi barrio cada quien vive o muere a su manera. Los instintos siempre vuelan, era el dicho de mi abuela. Que en mi barrio es el peor, lo dice una reportera. Me pregunto si es real o lo inventan los de afuera. ¿O lo inventan los de afuera? Tu pantalla es poderosa, yo diría una artillera. Pensar antes de hablar, esa es la ley primera. Hoy te vi por mi ventana, te arreglaste aquel mechón. Dedica un poco de tiempo y arréglate el corazón. Los ha llegado al difunto, lloran tarde sus errores. No se apaga tanto odio, con dos docenas de flores. Las penas no se reparan, esta canción te lo explica. Cambia pronto tu pesar. Me caí más de cien veces, no le temo a la derrota. Yo le entro duro a la vida, como el Diego a la pelota. No me quedo en la laguna, mi estrategia es la más bella. Me apunto siempre a la luna, si fallo llego a una estrella. Qué paradoja la vida, nos pide siempre un consuelo. Porque es preciso morir, para llegar hasta el cielo. Para llegar hasta el cielo Tu pantalla es poderosa, yo diría una artillera Pensar antes de hablar, esa es la ley primera Hoy te vi por mi ventana, te arreglaste aquel mechón Dedica un poco de tiempo Y arréglate el corazón Y arréglate el corazón Y arréglate el corazón